Aquí finaliza el horario de protección al susceptible. A partir de este momento, la permanencia de los mismos frente al televisor queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres y de las señoras madres. Todo lo que se diga o se insinúe debe ser interpretado con humor. ¡Bienvenidos a Paraquilar Balcones o para los amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? ¿Están tranquilos? ¿Están relajados? ¿Están relajadas? Porque les anticipo que el programa de hoy viene cargadito, cargadito. Porque una vez más, obviamente pasó de todo en el país que nunca se relaja. ¿Cuál es? ¡Es dentro! ¡En la Argentina! ¡En la Argentina! Siempre pasa algo nuevo acá. Este programa siempre va a estar en su prime gracias a este país. El Deportivo de Riestra pasó algo increíble en el club de fútbol. Pusieron de titular a un youtuber. Solo un minuto y lo sacaron porque parecen compartir sponsor con el club. Bueno, un negocio, una cosa de marketing. Jugaban contra el puntero, contra Vélez. Un excelente mensaje para los pides inferiores que se rompen el culo entrenando. Entrenen menos, hagan más TikTok. Ese es el mensaje que nos queda después del debut del youtuber hoy. Vamos a seguir cada movimiento en el campo de juego del genio del marketing mundial aquí en PAM. Además, Toto Caputo, el rey de las finanzas, se quejó de que paga mucho el celular. Dijo, che, estoy pagando mucho el celular. Para mí, ya no sé, esto ya no sé cómo interpretarlo. Deben hacer apuestas entre ellos. Che, que no te animás a salir y quejarte de los precios que vos mismo desregulaste. ¿Qué querés apostar? Si es Luca, va la transferencia inmediata a mi cuenta en la lista de man. Si no, no se tiene. O está pasando eso o no se tiene. Un salame. Sí, no es joda. En minutos lo vas a ver aquí en PAM. Y nuestra vice, Vicky, 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 fue invitada a un evento que soñaba desde niña. ¿Cuál será ese evento? A ver, juguemos un poco. ¿Una fiesta temática de Barbie? ¿Un viaje en un crucero de princesas? ¿O un evento de la marca de armas Versa? Bueno, bueno, en minutos vamos a develar el misterio aquí en PAM. Ahora sí, llegó el momento de meternos de lleno en la información con las misceláneas del día. Dame las misceláneas. Misceláneas. El presidente Javier Milei visitó las oficinas de la empresa tecnológica UALA, en donde nuevamente arremetió contra los medios de comunicación. El ajuste, lejos de ser, digamos, recesivo, digamos, solo estabilizó la macro y sentó las bases para la fuerte recuperación que estamos mostrando hoy. ¿Vos lo decís en serio? A pesar de todas las cosas que dicen los medios, o sea, porque si ustedes leyeran las editoriales, pareciera que estamos en el medio de la Segunda Guerra Mundial y perdiendo, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, digamos, se llama abstinencia de pauta. Le cortamos la pauta y entonces, digamos... Bueno, está bien, pero viste, digo, bueno... Evidentemente, parece que les duele. Por eso lo mejor para informarse es Twitter, donde vemos que el país está a la altura de las grandes potencias y Milei mide un metro noventa en un punto. Un salame. Preparate porque la vas a pasar mal. Es verdad. La Agencia de Recomendación y Control Aduanero, antes conocida como AFIP, reforzó sus controles sobre los movimientos en billeteras virtuales con el fin de evitar que se usen plataformas digitales para actividades no declaradas. Salió una nueva resolución de ARCA, la ex AFIP, para que ustedes recuerden de qué se trata, que establece que ahora va a haber mayores controles para los montos, no solo de los saldos en las billeteras virtuales, sino también de las operaciones. Para saldos, fija ese límite para control por parte de las billeteras virtuales y el Estado en 700.000 pesos. Es muy poca plata. Y para movimientos entre las cuentas de 400.000 pesos. Esto de la libertad se está desvirtuando un poquito, ¿no? Lo bueno de todo esto es que dejó de llamarse AFIP, Reinaldo Sintecas, en su programa La Inmensa Minoría, como estaba diciendo, se refirió al decreto que le permite al ministro de Economía tomar deuda sin condicionamientos. Hay un decreto, un decreto que el gobierno firmó, el 846, que le permite a Luis Caputo tomar deuda, pero sin ningún tipo de condicionamiento. Porque en general, cuando vos renegociás deudas, la ley dice que tenés que mejorar el monto, los plazos o los intereses. O sea, tenés que mejorar la situación, si no, no me cambié deuda. Más vale. Bueno, con un decreto eliminaron esto. El Congreso mañana va a intentar derogarlo. Hay una presión terrible sobre los gobernadores. Vamos a ver qué pasa si finalmente vuelven a ceder como lo vienen haciendo los gobernadores peronistas, los gobernadores radicales, el PRO, porque es muy delicado. Hasta la vida. En el caso de Caputo, además, es el responsable de la toma de deuda demencial que tomaron durante la gestión de Macri. Todos saben. Yo esta mañana usaba este idea y esta imagen. Es como a un borracho, a un alcohólico, invitarlo a un bar con canilla libre. A ver la diferencia. El alcohólico termina arruinado, pero él solo. ¿Acaso estaría subiendo puesto un par de millones? Igual, otra vez seguro, se lo rechazó. Se lo rechazó. Esto no pasa. Hablando de Toto, en un intercambio con un usuario en la red social X, el ministro de Economía se refirió a los altos precios de las empresas de telecomunicaciones tras la desregulación de tarifas propuestas por el mismo gobierno. José Fidel Corta. Ministro Luis Caputo. ¿Por qué Movistar y Personal Flow aumentan todos los meses por arriba de la inflación? Luis Caputo. Son decisiones de empresas privadas, José. Es importante que demos pelea como consumidores. Yo tengo claro en Telefonía y estoy averiguando para cambiarme. A raíz de eso me ofrecieron un descuento, pero así y todo me parece que pago mucho. Cuando se entere que es un monopolio se cae el culo. Avísenle. Y, che, y para entre todos sacar el control, atención a todos, hagamos una vaquita para ayudarlo a Toto que no llega a pagar el control. Me rompió el corazón. ¿Cuánto hay que poner? Y no sé lo que haya, chicos. Ahora armamos algo ahí en Mercado Pago. Si es que podemos llegar al límite, no lo sé, pero lo vemos. Me parte el corazón. El fin de semana la vicepresidenta Victoria Villarruel la pasó bárbaro. Ella sí la pasó bien. No está como Toto contando los billetes para pagar, claro. Victoria asistió a un evento en Campo de Mayo organizado por la fábrica de armas Versa. ¡Más buen cambio! 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 La alegría de esa mujer, ¿eh? Es como cauricha de boca lo invita a enojar un picado en la bombonera con la primera de clubes. ¡Chucha estaba, chucha! Ahí está Vicky. Ojo, con Vicky tiene una gana. En Oregon, William Hush, un ciclista de 71 años, iba a lo más pancho andando en bicicleta cuando pasó algo insólito. Una ambulancia atropella a un ciclista y luego le cobra 1.700 euros por su traslado al hospital. Moraleja, si no te corres, el capitalismo te lleva. ¡Viva la libertad, carajo! En su plan de liberar y privatizar, el gobierno oficializó la desregulación del correo. Es por este motivo que el ministro de desregulación, Federico Stuss-Negger, parafraseó a Eva Perón con la siguiente frase. Para cada necesidad habrá un mercado. ¡Viva la libertad, carajo! Si no, preguntarle al ciclista atropellado por ambulancia. En una entrevista con Infobae, el vocero presidencial Manuel Adorni se refirió al tipo de vínculo que une a Javier Millet con el titular del PRO, Mauricio Macri. Acá estamos. Mauricio Macri, ¿qué es para el presidente Millet? ¿Es un socio político en el Congreso? ¿Es un asesor del presidente? ¿Atención con esto? Un amigo. Un amigo. Es un amigo con quien comparten algún plato de milanesas con ensalada. Y esa es la definición de la relación del presidente Millet con el presidente o expresidente Macri. La prueba que no son amigos. Nadie se junta con un amigo a comer milanesa con ensalada. Te comes un asado, una pizza, te pones el pedo, cualquier otro plan. Eso no es amistad, es otra cosa. No somos quienes. Y eso es ensalada. Hablando de Mauricio, se pudo ver al expresidente adentro de un pelotero jugando con su nieto. Entre las milanesas y el pelotero, Mauricio vive en un cumpleaños. ¿Cómo puede ser? Siempre ha costado él. No podían. No, no, ha costado él siempre. Vamos. En el programa Opinión Pública, la ex camporista, ex funcionaria de Alberto Fernández y ex funcionaria de Sandra Petovelo para Libertad Avanza, Leila Gianni, repasó las gestiones de los últimos gobernadores de la provincia de Buenos Aires con vistas a las próximas elecciones. Hoy defendés abiertamente la gestión de Javier Milay, por eso decís el león se comió al pingüino. Pero por ejemplo esto, no hay imposibles para Dios. Con la Virgen de Luján a tu lado, futuro presidente, fuerza compañero Sergio Marza. ¿Pero esto es fake? No, 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 eso sí es un posteo mío del 9 de octubre, pero como te vuelvo a decir y vuelvo a aclarar, gracias a Dios, pobre virgen que cayó en las manos de esta persona. A ver, pude darme cuenta, y esto te lo cuento de primera mano, de la corrupción que había dentro del Estado Nacional, pude darme cuenta como las organizaciones sociales con participación necesaria de ex funcionarios del ex Ministerio de Desarrollo Social, abusaron de los más vulnerables, los violentaron, los coaccionaron, los robaron hasta su dignidad. ¿Vos te diste cuenta de todo lo que te denunciás a partir del 10 de octubre? Son panqueques. Vos sos libertaria para defender a los pobres. Salís del escritorio al territorio. Hay que asistir a toda esa población, hay que abrazarla, hay que contenerla. Están, y particularmente en la matanza en donde vivo, en San Justo, están gobernados por mafias. Y viven las consecuencias de gobiernos peronistas muy malos. Lo último que pasó en los últimos 20, 10 años, no fue peronista. Cuando vos ves la parte, hay que ver si te das cuenta que hay un todo. Si vos cuando ves la parte te das cuenta que hay un todo, finalmente identificás la parte como parte de ese todo. Pero si vos pensás que la parte es el todo, tienen ese deterioro los dos gobiernos de Daniel Scioli, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que fue gobernador dos mandatos. El pichichi, Daniel Scioli. Scioli hizo muchas cosas bien, todos, a ver, no somos perfectos, tenemos aciertos y tenemos errores. Después, ¿quiénes le sucedieron? Pero él no está en la casta embobrecedora. Porque vos dijiste que la provincia sufrió los años de la casta embobrecedora. Scioli no es parte de esa casta embobrecedora. No, no es casta embobrecedora. Estuvo con Carlos Saúl, estuvo con Dualde, con Neto, con Rodríguez Sá, con Alberto y ahora con el Javo. Vivo del Estado desde el 97, pero no es casta. Si bien para muchas culturas la figura del gato negro es sinónimo de mala suerte, el felino que irrumpió en el campo de juego mientras jugaba en Huracán e Independiente no cumplió con esta falsa superstición ya que el globo se quedó con el triunfo y ahora pelea por el campeonato. Vallejo a la derecha, Montiel a la izquierda, doble nueve. ¡Pero un gato! Un gato negro. Un gato, un gato. Ah, te digo, mirálo, mirá los hinchas, ¿no? Y se justo ahora le va a pegar la pelota. No, lo va a tener que hacer el gato primero. Montiel, va para entrarle, Montiel. No, no, no te apuré que está el gato ahí. Acabo de levantar y estoy mimosa y quiero jugar. Y se planchó ahí en mitad de cancha. Es la primera vez que veo un gato cerca de un plantel de fútbol y no termina en un programa de Chimetas. ¡Otro gato! En un hecho absolutamente comercial, el influencer Iván Bujavajorú, mejor conocido como Spring, debutó de manera oficial en el fútbol argentino, jugando como titular para Deportivo Riestra. Lo sacaron a los 59 segundos. ¿Quién mueve? Voy a vivir la experiencia completa, menos el tema del bautismo del futbolista que va a debutar, porque me querían pelear acá los chicos, gente. ¡Gente! 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 Todavía no sé qué va a pasar. Ya veo que a la noche entra a la pieza, volvemos a agarrar entre dos, yo no puedo hacer nada. Creo que va, preguntaba recién de qué jugaba Ari, va a estar de delantero, veremos cómo rinde. Bueno, sí, a ver, qué se supone que va a suceder en la primera de cambio, saldrá. No es lo mismo que esto. Allí está Sprint, el streamer que será titular hoy en este partido. ¡Aparecen los protagonistas! ¡Vamos, Rive! Pista el árbitro y arrancan los primeros 45 minutos. Por Tenente Sports ya están jugando Riestra frente a Vélez. En el comienzo partido, falta abajo de una infracción y habrá tiralibre. Está jugando con el 47 Sprint el streamer santafesino. Ya piden el cambio. No sabe ni dónde parás este chico. No, es insólito. No, esto es vergonzoso. Esto es una vergüenza total. Esto es vergonzoso. Esto es vergonzoso. Pero qué es lo divertido de esto, Pérez. No, no, no entiendo. De verdad, somos periodistas. Totalmente. Es una falta de respeto esto. No, es vergonzoso. Bueno, un minuto, diez segundos. Ni la tocó. Aplausos para Sprint. Entra Fernández. Te va como como si no hubiese un aplaudido, viste, va. Ahí va el tipo como sí, gracias, gracias. Pero bueno, tenemos un panelista de presidentes. A mí ya me sorprende nada. Un salame. ¿Puede pasar un jueguín? No, sí. Yo que juegue frío. Sí, yo supongo. En el programa matutino Mañanísima, Carmen Barbieri contó con la ayuda de la medium, Aristida la Mística, para conectarse con personas ya fasecidas de su propia familia. No es tan fácil. Quiero hablar con mi papá y ya vos podés comunicar. Carmen, habla con Garde, que pido por favor. A ver, callaste. Es increíble. Ya se siente, pero mucha energía y hay algunos y algunas que ya están, dicen, ay, ansiosa estoy. Y hay unas que dicen, ay, ay, me cuesta. Perdón, que ya, o espero. Sí, sí. ¿Espero? Estás canalizando ya. Sí, por eso. ¿La presencia? ¿Me puedo levantar? ¿Me puedo levantar? Vení, yo voy contigo, yo voy contigo. Espera, espera, decime. A ver, a ver. Sí, recién la nombraste y me dice, sí, soy tu mamá y ¿sabes cómo hace? Unos gestos así. Y me dice, sí, soy tu mamá y ¿sabes cómo hace? Unos gestos así. Ok, bueno, muy bien. Puede pasar, puede pasar que a veces mostremos pelotudeces. Hija, te voy a decir una cosa, yo tenía tantas ganas de abrazarte, pero ¿sabes qué? Llevo tu imagen, tu luz, tu amor, tu compañerismo. Bueno, muy bien. ¿Algo más? Siempre me acompañas en todo momento, hija, y ¿sabes qué? Lo más importante es que dejas todo por mí siempre. Y estoy acá para darte un abrazo y para decirte lo mucho que te amo. Aguantame un segundo, esperá, 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 le está diciendo a un señor. No sé quién es más fantasmas, si el familiar del cano en el boristida. Vamos con el tema del día. El tema del día. El director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileone, defendió las publicaciones que integran el programa Identidades Buhonerenses. Elige tu propia aventurita. Vamos a hablar de los libros de la polémica. Estamos hablando de los libros con contenido sexual. ¿Qué? Explícito que distribuyó la provincia de Buenos Aires. Como diría el doctor Paenza, mentiro ahora. Yo quiero que empecemos a ver un poco de los textuales de estos libros. Miren. Cuidado, no saquen a los chicos dentro de lo posible. Con la mano libre, se desabrochó el cinturón, bajó el cierre del pantalón y se lo quitó. Y vean la siguiente frase. Sacó su... Bueno, no se puede leer. Sí, sí, sí. ¿Por qué tardías? Ah, te canso gracias, ¿no? No, no, bueno, pero ahora es importante, es una cosa importante. Por encima del boxer y me la acercó. Ahora ya está, me calenté, ahora me calenté. Sacó su pi. Por encima del boxer y me la acercó a la boca, me dejé llevar a un beso tan suave como si lo que besara fuese una lengua. Te la tomaste toda, chingüengüenza. Fíjate vos lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires ahora. ¿Qué está pasando? Se han distribuido manuales con prácticamente pornografía infantil que leen chicos de 11 años o menos. ¿Qué? Una cosa es la educación sexual y otra cosa es la pornografía donde vos mostrás escenas de sexo explícito a chicos de 11 años que todavía no conocen sus órganos genitales, ¿viste? ¿Vos lo decís en serio eso? Los textos son con escenas de sexo explícito que están circulando en las aulas. Hay, reitero, fragmentos realmente aberrantes que los degenerados de la provincia de Buenos Aires están obligando a leer a los alumnos. Más el humo que me fumo me siento el número uno. Cuando ella mueve el culo, ¡eh, puta! Tengo en línea a Alberto Sileoni, el director de Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Alberto, buen día. Hola. ¿Qué tal, Feynman? ¿Cómo le va? Bueno, yo vendría a ser uno de esos degenerados. Sí, señor. ¡Ay, ay, ay! Para mí, para mí, la verdad, se lo digo sinceramente y se lo digo de frente. Para mí, usted es uno de los degenerados del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Usted me llamó sabiendo cómo soy. Yo lo atendí sabiendo cómo es usted. Claro. Entonces, siempre aspiro, porque lo hicimos en otras oportunidades, a que podamos dialogar. Me parece que sus oyentes esperan eso. No esperan que usted diga yo soy un degenerado. ¡Ay, ay, ay! Me parece que hay un problema de encuadre. Y cuando usted arranca diciendo estupor y materiales aberrantes, para niños, inevitablemente los oyentes tienen que indignarse. Más vale. Estos no son libros de educación sexual. Esta es una colección de literatura. Literatura. Que hace... No son libros para los estudiantes. Son libros para las bibliotecas. Consideramos que son herramientas para los docentes y los bibliotecarios. No se obliga a los estudiantes a leerlos. Estos no son para niños. ¡Ah! Están indignados. Pero indignados por lo que escuchan en los medios. No, por lo que... Escúcheme. Pero espere, espere, espere. Pero no, no, déjeme encuadrarlo. Y después... Es que el encuadre está equivocado. Bueno, muchachos, está bien. No, no está equivocado. Los libros... La colección lleva una guía. Hay libros para la secundaria básica. 12-15. Si hay libros que tienen una temática política o relaciones problemáticas o escenas de sexo... ¿Qué? 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 O lenguaje, vocabulario SOES. Vamos a coger, vamos a coger, vamos a coger. Esos libros no van para la secundaria básica. Son libros que van para la secundaria orientada 16-19. 16-19. Y tampoco va para el alumno que tiene 16 o 19. Es un libro que va con una inscripción que dice requiere acompañamiento docente. Claro, sí, sí. Está bien, entonces es distinto. A los 16-19 y aún antes, Feynman, los chicos están inmersos en el desarrollo de la sexualidad. Fomento la pornografía. Sí. ¿Esto te parece que está en contra? A los chicos le digo, chicos, miren pornografía. Y todos sabemos, todos sabemos, usted lo sabe, y todos sabemos, que mucho antes de los 16, a un clic de teléfono o de computadora, acceden a la más brutal pornografía. Canta. La metieron todo en la boca. Tienen un voleo, tienen un mareo cósmico. La mitad de una carilla, donde hay alguna escena, sí. Esa escena puede convertirse, aunque muchos no lo crean, puede convertirse en una escena pedagógica en el aula. Pedagógica. O sea, yo, por ejemplo, leo en Cometierra. Ezequiel se quitó la camisa. Con la mano libre se desabrochó el cinturón. La otra mano se cerró en mi nuca. Está haciendo lo mismo que hace... Cállese la boca. Cállese la boca. Estoy hablando yo. Me callo la boca. Con la mano libre se desabrochó el cinturón. La otra mano se cerró en mi nuca. No me podía mover. Tiró de mí, sacó su pija por encima del bóxer y me la acercó a la boca. ¿Esto es literatura para usted? ¿En serio? Con demora. Nosotros creemos que la escuela es un buen lugar para escuchar a los jóvenes, que a veces los escuchan pocos. Usted sabe que hay sectores, Feynman, que los quieren meter presos a los doce. Tenerlo clarito. Y se escandalizan porque a los diecisiete lean alguna obra de arte. Bueno. Es increíble. Me parece que es un tiro por elevación. Usted le hace un tiro por elevación al gobernador. Está bien, sabrá por qué lo hará. Es un tiro por elevación... Al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Escuche, escuche. Es un tiro por elevación a la educación sexual. Sexo, sexo, sexo. No, Feynman. Si usted me dice... Pido gancho. Pido gancho. No van a los alumnos. Alumnos. Y nuevas masculinidades en la clase de educación física. Libros para la formación. ¿Cuáles son las nuevas masculinidades en la educación física? Sí, bueno, las hay, las hay, las hay. P-U-T-O. La escuela no niega la diferencia entre el hombre y la mujer. La escuela no enseña prácticas sexuales. La escuela no alienta la homosexualidad o la transexualidad. La escuela no enseña a abortar. ¿Sabe lo que hace la escuela? Te acepta como sos. En eso la escuela es mejor que la sociedad. Laikear. Buen laikear. Laikean. Pum. Yo le recuerdo lo que dijo el presidente. Ey. Si quiere pensamientos oscuros y aberrantes. Mientras que eso, miran a la señorita por internet. Yo estoy en el medio de sus sábanas. Que el Estado es un pedófilo en un jardín de infantes con niños encadenados y cubiertos de vaselina. Amo. ¿Le gustó como pensamiento? Ah, bueno. No, no me gustó. ¿Y por qué no lo dicen? Ese es un pensamiento oscuro, ¿no? Ese es un pensamiento del dominio de la psiquiatría. Ese es un pensamiento bien, bien oscuro. Bueno, está bien, pero viste, tío, bueno. Pero además están, bueno, el caso de, leí catedrales, leí mucho estos libros y están puestos al servicio de, al servicio, digamos. Es un lenguaje muy explícito. Hay algunos casos donde hay escenas sexuales explícitas. Pero que el trasfondo es denunciar, en el caso de Belén López Peró, cómo la abusaba el tío. En el caso de Cometierra, Dolores Reyes es una docente que ha trabajado muchísimos años en escuelas del segundo cordón del conurbano. Y tiene mucho que ver con las historias que le traen los estudiantes. Y generar ámbitos de diálogo, fundamentalmente. Bueno, catedrales también, digo, son todos libros que utilizan efectivamente cuestiones muy explícitas con una intención que no tiene que ver con reivindicar esas situaciones, sino más bien todo lo contrario. Absolutamente. Utilizar esas escenas para generar una escena pedagógica. Púmbate, ¿eh? Púmbate, viejo. Pum, 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 pum. Listo. Gracias, ¿eh? No. No, por favor. No me la di yo. Decide que apure, viejo, que apure. Dale, chau. ¿Me puedo quedar toda la noche? Bueno, al igual que Femans, yo no lo leía el libro, pero por lo que veo podría ser útil, depende de la materia. Yo no lo leía manualidades. Ese libro es manualidades, pues mucho. Bueno, son fans de los churros, mirá cómo todo tiene que ver con todo. ¿Son fans de los churros? Bueno, entonces no se pueden perder el próximo bloque, porque vamos a hacer una entrevista espectacular con Juan Navarro. ¿Quién es Juan? La segunda generación de churros, el topo. Estos innovadores en materia de churros que le meten cualquier cosa al churro y todos quedan buenísimos. Bueno, quédense aquí en PAP, que vamos a conocer todos los secretos de los churros más famosos de Buenos Aires. ¡Churros! ¡Ey, churros llenos de churros! Y seguimos en Para Alquilar Balcones o para los amigos, sos dulcera, sos dulcero. Esta es tu nota, porque hoy es el día del churro. Bueno, un dulce día para disfrutar de esta delicia mundial. El 11 de noviembre, un día dedicado a saborear los orígenes y las variaciones de este postre icónico. Y para hablar de churros, ¿con quién vamos a estar si no? Si con Juan Navarro, obviamente, segunda generación de churros, el topo. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Primero te quiero preguntar por qué se celebra hoy el día del churro. ¿Qué pasó? ¿Nació el topo? A ver, tenían que buscar una movida marquetinera de los churros y pensaron que un churro... Si vos podés formar el uno con un churro, entonces son cuatro churros. Muy buena. El 11. Muy bueno. Muy bueno, me gustó, me gustó. ¿Lo están aprovechando o cómo está el topo el día del churro? ¿Has alguna oferta y algo? Sí, sí, hicimos oferta en el mostrador. Media docena gratis, comprando una docena. O sea, te damos media docena más comprando una docena y en las aplicaciones de delivery, bueno, en una de ellas, salimos al 50% de la docena de dulce leche. Muy bien, atención a los que tienen un topo cerca. Todos tenemos un topo cerca. Yo soy de Villa Puerdeón, hay uno en Constituyente, es muy lindo. Para los que no... A veces viajamos por el mundo y vemos que hay churros en todas partes. Hay en España, pero son todos distintos. ¿El churro argentino es nuestro o también está replicado o hay otros lugares donde es parecido? No, mira, a ver, el churro, así como lo conocemos nosotros, tiene un origen rioplatense. Buenos Aires, Uruguay. ¿Por qué? Porque en estos lados lo que le quisimos poner relleno. Entonces, al típico churro español era imposible ponerle relleno porque era redondo, porque tenía forma de lazo. Entonces, nosotros los hicimos rectos. Después, en otros lados del mundo, el churro siempre fue diferente, pero ahora la tendencia, tanto en Estados Unidos como en México, que tienen gran consumo de churros, y mismo en España, los están haciendo rectos y también rellenos. Y, viste, marcamos tendencia. Pero ahí somos... Estamos ganando la batalla cultural. No seremos un país, no somos millonarios, pero qué. Con la cabeza te ganábamos. Somos geniales. Y el churro tiene algo, a ver, Juan, si estás de acuerdo, que es único e increíble, que uno no lo puede hacer en casa. Es muy peligroso cocinar un churro. ¿No? Porque, ¿cuáles son los riesgos de...? Viste que a veces dicen, no, esto no lo puedo comprar, lo hago yo. El churro te podés cagar muriendo en un churro, ¿no? Bueno, no, viste lo que pasó hace unos días, este, ahí en el programa este con los cocineros. Ah. De los famosos, intentaron hacer churros y salió volando. En Bake Off. A Maru Botana terminó de mallar, todo, y una cosa, se cayó. Sí. No, a ver, el churro tiene la característica de que es una masa doblemente cocida. Primero en la amasadora y luego, o en la olla, y luego en la freidora. Cuando vos cocinás la primera vez la masa del churro, es muy probable que le queden burbujas de aire. ¿Sí? Porque es harina caliente y agua y sal. Mientras lo vas cocinando, posiblemente le queden burbujas de aire. ¿Qué más? Nosotros en la churrería tenemos churreras, que es por donde, viste, sale apretado la masa y sale el churro con la forma de la estría. Lo que justamente la estría tiene un porqué, un motivo. ¿Cuál es el motivo? Justamente para que no salga una masa redonda, un churro redondo así, cilíndrico, y que salga estriado así, rompe esas burbujas de aire. Pero mirá vos, ¿sabes qué son esas cosas que en la vida no te preguntan? Un churro tiene forma de estrellita, qué sé yo, no sé, porque tenía una explicación. Claro, claro. Y bueno, la churrera le saca las burbujas de aire, entonces por eso a nosotros en la churrera no se nos explotan los churros. Pero si vos lo haces en tu casa sin una churrera y haces la masa y no lo pasás por la churrera y le sacás la burbuja de aire, apenas ponés el churro en la olla con aceite y sale volando. No, 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 es un peligro posta. Y ustedes que el topo, bueno, como estábamos hablando fuera de aire, o sea, eran muy famosos en la costa, conquistan Buenos Aires y la conquistan con creatividad, porque empiezan a hacer salado, le empiezan a poner cosas distintas adentro y pega bien en la gente, gusta. La pregunta mía es, ¿un churro dulce y un churro salado se acompaña con los mismos, con mate, con café, etcétera? ¿No importa si es dulce o salado el churro? ¿O va con birra? Yo creo que el churro, el churro, el churro dulce, el churro salado podés combinarlo con o un mate, o un café, una birra, un fernet. No, me volvés loco, en serio, un fernet, para, fernet con churro es un planazo, ahora que lo pienso. Obvio, sí, sí, con una birra. Oye, esto me está gustando, esto me está gustando, poneme música y coca. Esto me está gustando. Juan. Reba. Reba. ¿Qué churro salado va con fernet? Y el de roquefort. Pero muchachos, no compremos más empanadas. Y el de hummus también, el de hummus también va. Muy bien, muy bien. A mí el mejor maridaje que hice yo fue el del churro relleno de Vitteltoné con Shinton. No, es una genialidad. Aparte, con eso quedás bien en cualquier evento, ¿no? Viene gente a tu casa, los esperás con el Shinton y un churro de Vitteltoné, sodio. Pero aparte, ¿viste? Bueno, una juntada de amigos. Yo llevo la picada, decís. Sí. Bueno, tú llevas dos churros, dos docenas de churros salados, ¿sí? Con hummus, con roquefort, cheddar, jamón y queso, pasta aceituna. Viste, quedás como un dios. No, sos un dios. Quedás como... Sos un distinto. Sos un distinto, ¿no? Con eso te conquistas. Sos el rey de la noche. Qué genialidad. Y de todo esto que estamos hablando, que son todos estos sabores de topos, del churro, los churros en topo, ¿cuáles son los tres más vendidos? Porque hacen tantos ustedes. ¿Cuáles son los tres que más pegaron a la gente? Dulce de leche. Sí, claro. Ganan por lejos. Pastelera. Y Nuti. Nutella. Sí, bueno, esa es la marca. Claro. Tienen diferentes marcas, otras marcas que hacen el mismo producto. ¿Y cómo anda el churro sin relleno? ¿Se vende? Sí, el churro sin relleno más que nada es un clásico para la gente que está en tránsito, por ejemplo, como yo, que a mí me gusta el churro simple. Mirá, mirá, me voy a agachar un segundito. Tengo acá unos churros que me acercaron. Bueno, vino directo en el delivery. ¿Qué tengo acá? A ver. Oh, pastelera. No, un quilombo. Pastelera. Pastelera, un quilombo. ¿Se viene alguno nuevo? Vos hablas, mienta. Por ahora no. Por ahora no. Es que ya probaron todo. ¿Qué le falta? Picante. Aparte, vos sabés que llega un momento en donde tenés tanta variedad que tardás un montón en armar los paquetes. Porque ustedes dicen, dame cuatro dulce de leche, cuatro de membrillo, cuatro de batata. Nosotros siempre estábamos acostumbrados a una cena de dulce de leche, tiki adentro. Y ahora, bueno, se tarda un poco más. Pero bueno, si surge alguno en alguna charla, en alguna cena familiar. Y ahora, bueno, ahora en Navidad se va a vender el de Vilteltoné, ¿o no? Es buena. Vamos a ver cuánto está la tú. Claro. Pero siempre va a ser más barato llevar una media docena de churros de Vilteltoné que llevar un Vilteltoné a la casa de la abuela. Así que puede ser una buena excusa en tiempos de crisis. El año pasado no vendimos. No, no se vendió. No lo pusimos en venta porque era un despropósito. No, está bien, está bien. Hay que cuidar el bolsillo de la gente también. Juan. Obvio, obvio, obvio. Sí, no, está espiola eso. Si no, ve los precios y está asustada y no, no. Está bien. Juan, para bueno, todos tenemos un El Topo cerca, por suerte. Es una franquicia que crece y crece y crece. Hay una cuenta de Instagram, algo para aquellos que quieren buscar su topo cercano. Instagram, Churros El Topo, en X, Churrería El Topo y próximamente va a estar la Topo App, en donde va a tener un montón de cosas lindas. Bueno, Juan, primero los felicito y ahora ya me va a decir lo de la app y los felicito por la cabeza que tienen, que nunca se detienen, que siempre están creando, que siempre están creciendo y eso es muy bueno para todos porque son argentinos aparte. Así que felicitaciones, me acabo de clavar el de pastelera, está espectacular. Hoy voy a ir al de Constituyente, me voy a comprar hummus y me voy a abrir una birra a la noche. Va a ser por vos y por todos los que están en El Topo. Les mando un abrazo grande, gracias por estos minutos. Gracias, hasta luego. Abrazo grande. Mirá como nos abre la cabeza, ¿sabés que hay gente que hay que pensar? Estos del Topo, están en el 2300, viven los del Topo. Vamos en el Topo, amigos. Bueno, estos Topos son más dulces. Nos encontramos en el próximo vlog, que no se vayan, porque faltan los bonus tracks que son espectaculares. Voy a seguir morfando, ¿eh? Se me jode. Churro, hay churro, lleno de churro. Y seguimos en paraquilar racones o páparo. Me estaba limpiando la boca porque me morfí todo lo churro en el corte. Bueno, hay cosas que me tientan, lo churro, la palmerita, hay cosas, los bizcochitos de grasa. No puedo con eso. Pan, salame. Eh, todo, todo eso, todo eso vuelve loco. Seguimos en paraquilar racones, les decía. Pero no nos vamos a meternos ya mismo en el primer bonus track de la noche. Concentrate. Sí. En Chaco, el ingenio para ingresar mercadería de contrabando por el río Paraná superó todos los límites. Bonus track. Esta situación que se dio en el río Paraná. Río Paraná. Realmente increíble el ingenio para delinquir en este caso. Vamos a compartir algunas imágenes de lo que se vivía a la altura del río Paraná. Río Paraná. El personal de la prefectura de Isla del Cerrito, en este caso, detectó en la noche de ayer un peculiar objeto flotante. ¡Guau! Con el uso de visores y agentes lograron identificar este bulto con apariencia de camalote. ¿Qué más se puede pedir, no? ¿Qué más? Los agentes se acercaron para investigar este objeto flotante que se movía, además, a una velocidad bastante inusual. Los agentes descubrieron que se trataba de una estructura improvisada con malla tipo media sombra, camuflada con hojas naturales y artificiales, la cual ocultaba varias bolsas plásticas de color negro en su interior. ¡Muchas falopas! Había un hombre y estaba llevando, estaba trasladando unos 200 cartones de cigarrillo que ingresó al país de manera ilegal. Y falló la dinámica. O sea, ¿ves un camalote a 100 kilómetros por hora? ¡Qué raro! Diría que irme despacito, pero era buena la idea, ¿eh? Yo no he llegado libre, por creativo. Le diría, mejorá la velocidad y volvés, le diría. Como es mi primer examen. No se vayan, porque todavía queda mucho más. Este fue el primer bonus track. Imagínate el segundo. Quédense aquí en PAM. Están para jugar un rato, ¿no? Y despacito, 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 hemos llegado al final del paraquilar balcones del día de hoy. Pero no nos vamos a ir sin antes compartir con ustedes el último bonus track de la noche. En la estación de trenes de Retiro implementaron una nueva medida antirrobo para los pasajeros. Bonus track. En Retiro tuvieron que poner lockers en los baños porque se roban todo, hasta los inodoros. Porque esto es África. Inodoros, grifería, espejos, las puertas. Riñón, tripa gorda, intestino delgado, chinchulín, bola de lomo, entraña, pechito de cerdo, proboleta. Ahora, esto genera cierta polémica en algunos momentos del día, sobre todo en las horas pico, porque vos sabés que en las estaciones de tren siempre hay una larga fila para entrar y en este caso hace que no se realice. El locker es como si estuvieras entrando a un negocio, como cuando entras al súper y te dicen venís con mochila, déjala. No es para que no te roben adentro del baño a vos, sino para que vos no te roben cosas del baño. ¿Qué tipo boludo? Un boludo. ¿Qué es gracioso dejar el bolso acá? ¿No te molesta? ¿Qué consejo yo? ¿No? ¿Con demora? ¿Y el papel importante? Acá, mirá, entene. ¿Querés mandar algún saludo? No, mi amor. No, no. Bueno, tal vez si no costara cuatro lucas el papel higiénico no sería tan tentador llevarse uno, pero bueno. Cosas a corregir, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Bueno, ya está Hemos llegado al final de Pablo ¿Pueden creerlo rapidito que pasó? ¿Saben por qué? Pasó rápido Porque la pasamos bien Cuando uno la pasa bien El tiempo pasa rápido Nos encontramos mañana de vuelta Aquí en el canal de la ciudad Con mucho más para alquilar balcones ¡Papidito, papidito, papidito! Se acabó el amor Se acabó el amor Se acabó el amor